Presenta WowMX.TV Perfecto. Aquí estamos en Ciber Arte como todos los viernes a las 2 de la tarde para platicar con usted y con usted y con usted y con todos. Esta tarde tenemos al señor Vélez que tiene la presentación de su libro y vamos a hablar de ello en la segunda parte del programa. Y mientras vamos a platicar con uno de los integrantes. Bueno, esto de los musicales tiene varios vericuetos. Uno de ellos es que para mí Emanuel es el protagonista. Sin embargo, las protagonistas son las mujeres traicionadas por él y ahora lo vamos a acusar de que es un traicionero. Entonces, este muchacho montaño está muy ligado a la comedia musical. Tanto así que se lo trajeron de Estados Unidos precisamente para trabajar por primera vez en mentiras. Y en esta segunda ocasión, ya bajo la producción de Alejandro Gou, estamos dándole la bienvenida al elenco excepcional, al elenco yo creo que del año de mentiras, ¿verdad? Bienvenido. A ver. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias. Alcancé a escuchar un poco la mitad de la introducción. Aquí tuve problemas técnicos con el audio y con mi computadora y estoy con el celular. Pero muchas gracias por la invitación. Feliz de poderles contar de mentiras, de Emanuel, de las traiciones. Y nada, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Muy bien. Pues cuéntanos tantito cómo es tu carrera, cómo ha sido tu evolución, tu desarrollo. Claro que sí. Sí, bueno, mi carrera la empecé hace más de 11, 12 años. Empecé estudiando desde los 17 años actuación aquí en México. He tenido la oportunidad de hacer cine, de hacer televisión, series. Me fui a vivir a Estados Unidos un tiempo, como decías, estuve haciendo series con Telemundo en Estados Unidos, estudiando también mucho teatro musical. Vine a México a hacer mentiras por primera vez en el 2018 y me dieron la oportunidad de interpretar a Emanuel. En ese momento, Mentiras ya llevaba una larga vida de 8 años, 9 años. A mí me tocó vivir los 10 años de Mentiras. Hicimos el Auditorio Nacional, me acuerdo muy bien. Fue muy bonito y yo crecí muchísimo con todas las actrices con las que han pasado por este gran, gran musical. y después he tenido la oportunidad de hacer, bueno, antes de Mentiras también hice mucho teatro, teatro de cámara y teatro musical también. Y después me ha tocado estar en esta misma producción con Alex Coe, con Hoy no me puedo levantar, el año pasado, yéndonos en gira, entre otras obras de teatro en las que he participado. Y ahorita, ahorita tener la oportunidad de que me den otra vez esta responsabilidad tan grande y el compromiso de poder interpretar, pero ahora estudiando desde la base y desde entendiendo con el director y con el escritor que es el mismo José Manuel López Velarde que nos pudo dirigir y haber enseñado todo desde, ahora sí que desde cocinar el pastel, desde los ingredientes hasta hornearlo, hasta dejarlo listo. Pues a mí me tocó vivir desde enero este proceso y haber estrenado ya hace más de un mes en Mentiras es una experiencia hermosa, es una experiencia que para todos, estoy seguro, para mí, para mis compañeras, para mí, va a ser inolvidable porque lo estamos disfrutando, lo estamos gozando porque es difícil de pronto no tener, a mí me tocó cuando entré a Mentiras la vez pasada tener cuatro ensayos y vámonos. Y ahorita fueron casi cinco meses de ensayos. no sé si ya tuve una oportunidad de ver la apuesta. Yo sí. Pero, sí, ah, qué bueno. Pues mira, la verdad. Me gustó mucho y fui a comparar, obviamente, fui a comparar el primer montaje del, contrastarlo con el segundo y salen ganando de todas, todas en este tipo de apreciaciones comparativas. Ay, gracias, sí, pues mira, claro que la obra nunca se ha ido, ¿no? Los fans siempre han amado mentiras desde que empezó y el público conocedor como tú y la gente que aprecia y ama el teatro, pues, es imposible no hacer la comparativa. Entonces, estamos muy orgullosos de poder escuchar eso y que la gente se vaya contenta a su casa porque era un reto muy difícil, ¿no? Lo veíamos en los ojos de José Manuel y de toda la producción de Alex Go, de Ari Boroboy, este, perdón, y mira, finalmente que hayamos llegado, como dicen, con el barco, ¿cómo dicen? Este, a Puerto, ¿no? Sanos y Salvos pues lo logramos muy bien y sí te puedo decir que para mí una tranquilidad también saber que me podían me podían dar la oportunidad de hacer a Emanuel con estos matices, con estos tonos, con estas nuevas capas, con esta, tejerlo de verdad, ¿no? Un personaje que muchos comentarios me han dicho que antes Emanuel de pronto pasaba desapercibido y el reto era este, que Emanuel así es, así es, así es, en la primer versión, en la anterior versión, yo sentí que Emanuel tenía un gran número musical importante al final y se acabó, en cambio, en cambio, en esta segunda ocasión, he visto que Emanuel está presente cuatro, cinco, seis veces, ¿no? ¿Cuántas veces apareces? Pues Emanuel está prácticamente todo el primer acto con todas porque necesitas plantear y hacer, hacer un, sí, un planteamiento con cada relación y creo que eso está muy lindo porque nos da oportunidad a que Emanuel esté con cada una y se mimetice con cada una, con Yuri es diferente, con Daniel es diferente y con Lupita y con Dulce entonces, este, eso también como actor pues nos da muchísima oportunidad de poder ver un rango distinto, matices distintos y es el reto también de Emanuel. La verdad es que sigue siendo la misma participación pero está trabajado, esa es la diferencia. Mariana Treviño tuvo un gran papel como Lupita y de ahí saltó a la fama, básicamente de mentira se saltó a la fama y en esta ocasión Lupita está excelentemente interpretado por esta niña, ¿cómo se llama? ¿qué obra? ¿qué función? porque hay dos Lupitas, está Jimena Cornejo tal vez es ella o Paola Escalera. No sé, no sé cuál de las dos vi pero resultó otro hitazo, ¿eh? Qué bueno, qué bueno, Lupita está hermosamente escrito y creo que Lupita es la cereza, ¿no? en el pastel que la gente la ama y también para ellas es un reto como actrices, también hay una chica que hace Daniela y Lupita que es completamente distintas, entonces también realmente que es Paola y de hecho las actrices de verdad que las admiro muchísimo porque todas tienen un rango impresionante y aparte un rango de actuación también muy amplio para poder hacer diferentes actrices no solamente perdón, diferentes personajes no solamente una. Ajá, ahora cuéntanos en todo proceso de montaje de una obra teatral hay algo como una introspección como un revivir el personaje como es el personaje su pasado su presente y su futuro tú cómo interpretaste la vida de Manuel cómo cómo captaste esta esta cómo se diría facilidad para tener novias ¿eh? Pues bueno como dicen los actores tenemos que ser observadores porque si no lo estamos viviendo de una manera valga la redundancia vivencial si no somos actores que estamos utilizando un método de alguna manera de haberlo vivido nosotros tenemos que observar y tener referencias directas ¿no? Entonces en este caso yo observo muchísimo a las personas observan amigos que son lo más parecidos a Manuel personajes famosos o personajes que uno conoce en la vida y el trabajo de mesa en cuestión análisis de texto con José Manuel López Velarde exacto fue muy interesante porque realmente le pusimos toda una vida atrás unos antecedentes importantes a Emanuel que esos son los que catapultan y que lo que hace que se pivoten tantas cosas dentro de de su personalidad y en diferentes épocas y diferentes edades porque hicimos una línea también de de vida digamos no una cronología y eso pues honestamente también ayuda impresionante porque estás dentro de la obra y te das cuenta también de de todo lo que está viviendo Emanuel en ese momento ¿no? en diferentes ¿cuántos años de la vida de Emanuel vemos en escena? más o menos 10 años más o menos 10 años incluso hasta un poquito más 12 13 no digo un poco el reto en 3 horas es contarlo ¿no? y que se vea ese lapso en ese arco ¿no? porque realmente si ellos empiezan si Daniela tiene 15 años en la primera escena él tiene 17 18 casi que le lleva 3 años a ella y de ahí y de ahí pues pasa la relación con ella 2 años después conoce a Dulce dentro de esos 4 años y después va va viviendo todo esto con ellas hasta llegar a más o menos 28 años por ahí que es cuando pasa la la realidad ¿no? estamos hablando de unos 10 11 12 años de 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 cronología ajá que también tiene que ver con la energía ¿no? de personaje tiene que ver con cada escena es es una es un es una energía distinta y las canciones claro porque las canciones no no son rápidamente absorbidas por el público sino poco a poco poco a poco como como un gotero ¿no? claro si está esta escena que es de casi 18 o 20 minutos que es el patio que es donde estamos en la fiesta que es el final del primer acto que es un ping pong rapidísimo de una coreografía a otra una canción sobre otra armonías es un juego de 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 coreografías y de escenografía que entra y que sale al decir el patio te estás refiriendo al cabarete exactamente sí aquí está el autor del libro ay que bien que bien mucho gusto ¿qué tal? que buena así es lo que leo aquí que dice el patio es una buena coincidencia yo creo sí es una gran coincidencia sí este nosotros me acuerdo que fuimos a hacernos hasta fotos al patio que ya ves alguna vez hace unos años este digo por la parte de afuera y familiares mis papás me acuerdo que me contaban que el patio era era el centro de espectáculos y de shows donde se donde los mejores cantantes y todo en México se representaban por ejemplo José José correcto José José ¿no? me imagino Emanuel Luquita D'Alessio este lo hicieron totalmente famoso ahora con la serie televisiva de Netflix sí fue de Netflix ¿cuál? la de José José no fue de Netflix pero sí sí fue pero sí sí entonces se hizo más famoso todavía de lo que ya era el patio y todo lo que ahí pasaba ¿verdad? ahí pasaba todo ahí pasaba todo qué bueno qué qué agradables anécdotas bueno pues también nos dicen nos decían que eres un caso único porque tú eres de los pocos que se vino de Estados Unidos de ya estar instalado en el trabajo de Estados Unidos tú te viniste a México ¿cómo te tratan? ¿cómo te sientes? bien la verdad es que bien yo soy mexicano pero me ya me estaba sí correcto antes de de terminé una serie y después me quedé allá y después empecé otra 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 novela allá en Telemundo y de pronto sí ya me estaba instalando a quedarme allá pero mentiras créeme que pues vale la pena para para volver a tu país a que conozcan más tu trabajo yo siempre he tenido muchísimas ganas de de contar historias en el teatro de hacer teatro musical entonces para mí era necesario estar aquí en México la verdad porque finalmente también uno le gusta crecer en otros países pero nada mejor que estar en tu país ahí estamos viendo ahora el karaoke que está en la entrada del teatro lo estás viendo sí ¿verdad? no lo veo ah ya ah claro ahí está eso es el karaoke sí 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 no es increíble porque desde que llegas desde que llegas al teatro pues tú ya lo viviste ¿no? llegas y hay hay oportunidad de poder sentirte en la atmósfera de los ochentas cantar estar con tus amigos tomarte una cerveza y después meterte al teatro salir y también volver a cantar las canciones que hemos estado cantando es 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 toda una magia que ya que ya el teatro Aldama está está viviendo una transformación padrísima y este concepto único ¿no? lleno de leds lleno de luces de colores entonces creo que vale mucho la pena volver a volver a conocer esta historia de mentiras volver a revivirla muchísima gente está está yendo estamos muy contentos con la con la respuesta la verdad es que la gente va canta nos nos hace que que vibremos en el escenario y eso tú ya lo viviste es muy bonito es una historia muy bonita está muy bien logrado y precisamente yo vi gente joven en su mayoría me sorprendió muchísimo porque yo esperaba gente de 40 para arriba y no es en su mayoría gente de 40 para abajo ¿verdad? sí es correcto sí 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 curiosamente es la obra que que tiene un rango amplísimo de de público en cuestión de edad creo que sí 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 te puedes encontrar de todo de todo y qué bueno que la que las nuevas generaciones también estén queriendo ir y que se sepan las canciones y que mucha gente también dice si yo estas canciones como que las he escuchado y no nada más en México ¿no? toda Latinoamérica conocemos las canciones y la y han sido famosas ¿no? ahora a ver si podemos ver el otro video el larguito ver un par de minutos de de la de la celebración ahora invítanos por favor a ver mentiras ¿dónde y cuándo? por favor con muchísimo gusto invito a todo el público a que se lancen al Teatro Aldama a ver mentiras en musical de viernes a domingo viernes hay una función a las 8 de la noche sábado hay dos funciones a las 5 y a las 8 y media y el domingo hay dos funciones también a las 1 y media de la tarde y a las 5 de la tarde así que estamos listos para recibirlos estamos con los brazos abiertos para que vengan a cantar con nosotros música de los 80 así que conozcan esta historia padrísima que que por ahí Emanuel ya ya no hablamos tanto del tema de 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 los protagónicos pero realmente es que para mí las chicas son 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 obviamente son la base pero a mí me toca hacer esa ese 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 que pivote exacto ese pivote exacto muy bien pues quisiéramos decir muchas cosas quisiéramos decirles que hay que comer rico alrededor ahí de del teatro Aldama así que puede uno ir y comer y meterse al teatro a ir al teatro y después salirse a comer o a cenar si 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 el teatro está está abierto para digo no hay como tal un restaurante ahí adentro pero pero pueden llegar yo si comí un hot dog ah si si ah que bien que bien ah mira no sabía no sabía pero si 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 van a poder ahí está muy ahí estamos viendo ahora los agradecimientos del día que fui ah que bien si música en vivo también decirlo no los músicos están tocando todo el tiempo con música en vivo es un espectáculo que vale mucho la pena este si no lo conocen dense la vuelta y la oportunidad para ir a verlo y si ya lo vieron los años pasados créanme que esto es completamente renovado está revolucionado en todos los sentidos si es muy agradable verte a ti porque seguramente vas a ser un una gran gran figura de de los musicales y que ahorita ya hay voces por ejemplo APT agrupación de periodistas teatrales que te están queriendo nominar como la revelación del año que te parece wow wow no 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 sabía esto y no me lo he esperado pero que bonito que bonito recibir ese ese comentario y y yo feliz la verdad que me encantaría digo al final nuestro trabajo es ese trabajar y que la gente vaya y se divierta con el público y y y somos entretenedores para que la gente disfrute y que le llegue el mensaje y que lo sienta el personaje y que viajen con nosotros en ese en esas tres horas no y y que puedan eh irse a su casa diciendo ay que padre trabajo que buena que buena historia y los actores de verdad fueron de verdad no porque también eso es importante cuando uno va a una obra de teatro no que veamos verdad y que veamos eh este credibilidad muy bien pues estoy muy agradecido por tu presencia en este programa estoy muy agradecido por la feliz coincidencia de que habíamos hablado hasta del patio del patio si y nos seguimos viendo nos seguimos viendo aquí porque somos teatreros de corazón claro muchísimas gracias acá de este lado también les mando un abrazo de corazón y gracias por por todas las por las que nos echan muy bien pues muchas gracias producción nos vamos a corte por favor muchas felicidades tocayo gracias igualmente felicidades gracias chao nos vemos chao un abrazo gracias hasta luego igualmente hay que cuidar la alimentación para cuidar el cuerpo hay que cuidar hay que hacer ejercicio hay que entrar en procesos de meditación de una atención consciente continua y constante de nuestra mente ponerla en puede propiciar colaboraciones entre un diseñador y una marca ya establecida y fuerte nos encantan lograr esas colaboraciones la industria exacto la porque además sientes frío en los labios así es de esta parte y sientes como un beso no sé si me entiendes si si te envuélve te abra riqui riquín canallín el mismísimo ricardo anaya que nos puedes contar al respecto miquel carlita que opinas del nivel con el que se está abordando la reforma eléctrica es una polémica una polémica no es lo que te pase con la vida es lo que haces al respecto de ella esa es una de mis definiciones de amar todos tenemos que buscar un don el don que tenemos y algunos como tú dices algunos son bueno matemáticos otros son científicos pero cuando ustedes hablan de un testamento digital pues estamos hablando también ya de palabras mayores o sea no es que es lo que te da esa autenticidad hay grandes artistas creo que lo que más es diferente a todos ellos es que yo canto desde el corazón porque de verdad vuelven a poner en el ridículo de siempre a la 4T la realidad siempre nos alcanza y para eso vamos a vamos a abordar el conflicto latinoamericano precisamente está pasando de México a la Patagonia muchas situaciones que tienen que ver con elecciones grupos sociales son unos animalitos preciosos ¿verdad? es un animal de compañía de fácil manejo si te fijas son pequeños el que tú tienes ya no es tan pequeño te traje uno de alrededor de seis meses vamos a ver como les comentaba los próximos estrenos una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa que se llama Te Llevo Conmigo el periodista el galerista y quién sabe cuántas cosas y lo que se acumula en la semana esos pedazos de vida de Sandra Becerril y todo lo que tienes allá adentro y que lo plasmas en unas letras increíbles que te van llevando simplemente lo que les acabo de leer pero estar aquí contigo y que seas mi padrino y que manifiestes lo que significa para ti la tinta en la piel es increíble en esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio que también es un cantante muy famoso escribe una canción que se llama Mary Me Cázate Conmigo como ustedes conecten con el dibujo está perfecto y ahí tenemos a este personaje es fácil dibujar así que pues anímen wowmx.tv wowmx.tv bueno pues estamos con el señor Vélez por favor preséntate cómo cómo te llamas qué estudiaste qué profesión empezaste a seguir ahorita me decías que te dedicaste a la producción todo esto pues bueno este amigos mi nombre es Enrique Vélez Cigareda me dedico actualmente a la administración de bienes inmuebles no tienen nada que ver absolutamente con el medio ni con los libros con nada todo ha sido por hobby muchas veces por ejemplo el libro empezó de la nada o sea no era algo que yo había decidido pues de algún momento estudiar escritura o literatura pero surgió en el momento al igual que los bienes inmuebles actualmente sin embargo yo comienzo a los 19 años produciendo espectáculos eventos sociales banquetes algo muy similar de lo que hacía el patio en su momento que abarcaba todo o sea desde centro nocturno centro de espectáculos hasta banquetes y eventos sociales para familias para la alta sociedad para la política justo para la época de 1940 1950 yo me dedico a eso de los 19 a los 26 a partir de los 24 empiezo a producir bueno acompañado de una expareja empezamos a producir teatro yo estaba en el área de medios y relaciones públicas entonces también me empiezo a empapar un poquito del ámbito teatral de toda esta cuestión que justo ahorita mencionaba Enrique me tocaba yo de mentiras entonces en el 2016 fallece mi papá pero tenemos una como muy buena relación en la cuestión de padre e hijo una amistad que vamos duró toda su vida y él desde niño me narraba las grandes historias y anécdotas que se vivieron en el patio él empieza a trabajar ahí desde los 12 años sus tíos fueron los fundadores en 1938 ¿y quiénes eran los dueños? los dueños originales bueno lo fundan como el patio a secas don Vicente Miranda y doña Concepción Vélez que eran mis tíos abuelos ellos le compran el terreno o se podría decir que el inicio a Atenas 9 Atenas 9 a Emilio Azcárraga Vidaurreta se llamaba el patio andaluz pero era un restaurante nada más con temática andaluza española y todo pero él por compromisos con el cine a la med y con la XCW no lo podía atender ellos tenían otro restaurante en la calle de Oaxaca y Valladolid que había sido muy fuerte para ellos porque empezaban en los años 20 los banquetes pues sociales todos este tipo de eventos y empezaban a meter música en vivo pero música un poquito fuerte en el sentido de artistas que pegaban en la XCW como un Pedro Vargas un Agustín Lara entonces eran como las raíces de los shows y de la vida nocturna en México de una buena categoría porque vamos siempre han existido los cabarets y diferente tipo de lugares el teatro vamos pero el centro de espectáculos como tal empieza en los años 20 por ahí en este lugar que se llamaba El Retiro en la calle de Valladolid entonces ellos le dicen a Don Emilio bueno le compramos el restaurante pero vamos a quedarnos también con el restaurante anterior y estuvieron simultáneamente abriendo los dos lugares hasta que obviamente el patio les gana el otro el otro predio tenían perpetuidad de arrendamiento entonces era un contrato por cerca de 100 años de tan buen negocio y tan redituable que era pero el patio en su momento pues era era muchísimo más grande tenía más espacio había más mesas y todavía no tenía la parte de arriba entonces poco a poco fue creciendo en dos años de su inauguración meten la plataforma que entraba y salía o sea era mecánica totalmente pero era algo nuevo e innovador para los años 40 aquí en México la concha acústica que en la parte de abajo no sé si recordarán de algunas películas pues giraba y salían los músicos entonces todo esto era nuevo era vamos era sorprendente que en la ciudad de México en 1940 era muy teatral ya existiera ni siquiera en el teatro en México en esa época existía tanta tecnología ajá y ahora ¿de quién es? pues bueno mi familia lo pierde en 1969 y pasa a manos de el señor Francisco Aguirre Jiménez fundador de Grupo Radio Centro sí ellos lo tienen del 69 apenas me parece que hasta los 1017 o 2018 y pasa a manos tenemos la firma de arquitectos Sordo Madaleno una pues yo creo que la más importante de la República Mexicana y está en desarrollo un proyecto que se llama Reforma Colón que va a ser uno de los más importantes de Latinoamérica que va a incluir lo que es la cuadra de del patio del cine Bucarelli y la cuadra de enfrente que es la que actualmente está demolida para hacer un desarrollo inmobiliario de departamentos oficinas y centro comercial entonces digamos que a través de la historia esa parte de la Ciudad de México está destinada a tener gente a tener vida a no morir ¿Tú conocías a los vecinos de la calle? Sí ¿A Hollenstein lo conocías? No, no a Hollenstein no he llegado a hablar de él pero llegué a conocer Samuel Hollenstein su hijo Sí, sí, sí sí llegué a escuchar de ellos y muchas anécdotas y no nada más de vecinos o sea vamos de mucha gente que por eso mismo enriquecí el libro en cuatro años y medio porque así como ahorita justo salieron muchas anécdotas y de oye tú conociste a tal no pero a ver platícame oye pero tal si lo conoce o por cuestiones familiares incluso entonces anécdotas que fueron saliendo en el camino fotografías y muchísimos más recursos con los que pudiera enriquecer el libro Ahora sí vamos a entrar al patio vamos a entrar a este viaje mágico por la XOW la voz de América Latina el nacimiento de Televisa todos estaban ahí claro lo que tenía el patio era además de las relaciones públicas por así mencionarlo pues bueno era esta comunicación que tenía con la XOW y vamos si habían sido compañeros de negocios y colegas Emilio Azcárraga y mis tíos en algún momento más bien en la década de los cuarentas y cincuenta todos los espectáculos que se daban y se ofrecían en la noche se transmitían en vivo a través de la XOW por radio entonces en el torreón que muchas veces alcanza a apreciar en las fotografías que tiene las escaleras ese todavía sigue en pie porque bueno era una edificación muchas partes del patio eran escenografía allá adentro se transmitía en vivo ya sea a la XOW o al XEQ entonces dependía muchas veces del horario o del tipo de artista que iba el tipo de difusión que se le daba estoy viendo por acá que tenían entre los visitantes continuos a Lucha Villa claro ella Lucha Villa y Lucha Reyes bueno más bien Lucha Reyes estuvo desde la época del predecesor del patio desde el retiro muy buenos amigos y y amistades que se hicieron en ese lugar que pasa mucha gente como les mencionaba desde el retiro pasan al patio como Pedro Vargas Agustín Lara Pedro Vargas Agustín Lara Juan Gabriel claro Emanuel Emanuel Mijares Emanuel pero no este no no el de mentiras Emanuel Los Panchos Los Panchos hay una muy buena anécdota de Los Panchos Los Panchos los traen Don Vicente el fundador del patio los trae de Chicago entonces no nada más innovaba con la cuestión del espectáculo sino también con la cuestión de los artistas era un hombre con mucha visión que vamos él veía quien sí quien no pegaba y muchas veces prefería cancelar un contrato antes de tener una mala temporada en el patio Alberto Domínguez Lucía Méndez si no cantidad de Lucía Méndez pues si todavía se ve jovencita entonces no no me imagino cómo estaba ahí ella llegó no recuerdo si se llamaba Noches de Cabaret su producción no recuerdo si fue por ahí del 87 89 más o menos en nuestra cuenta de Instagram de hecho tenemos el comercial de esa temporada de Lucía Méndez también tenemos en Instagram el comercial de Chayán que también estuvo en el patio ni siquiera yo lo sabía fue por cosas de la vida que encontré ese comercial de los comediantes famosos que estuvieron ahí estuvieron Tintán Sergio Corona si Juan Verdaguer Juan Verdaguer es el de el uruguayo si cuál era su broma frecuente ay no me acuerdo pero tenía un chiste que era de rigor Ray Conniff como internacional Marlene Dietrich Edith Piaf Judy Garland Sammy David Junior Charles Aznavour Los Platters algunos de estos que nos encantaban que ahora lamentamos mucho no tener en la radio en la televisión y gracias a YouTube ahora sí podemos ver a muchos de estos sí claro y afortunadamente gracias a la tecnología y a la difusión actual de los medios y redes sociales pues se pueden disfrutar de estos videos de estas anécdotas por ejemplo que estamos narrando el día de hoy y bueno gracias a este tipo de literatura que se escribe que es una crónica biográfica pues muchísimo más se enriquece con las fotografías también algo que el patio pues tiene actualmente aunque ya no esté en uso es que fue un lugar que pudo albergar a gente que vamos que ni siquiera en otras partes del mundo podemos imaginar tengo unas fotografías por ejemplo de Luis Miguel comiendo pero también hay una foto de Edith Piaf con Miguel Alemán Velasco entonces ver ese contraste de gente y decir en este lugar pasaron tal y tal y tal y tal es no sé es impresionante es mucha historia estuvieron ahí tomando la copa Walt Disney María Félix Diego Rivera Frida Calo Enrique Álvarez Félix Orson Welles Manolete Cantinflas Gary Cooper Johnny West Buller Mauricio Garcés que barbo hasta Marilyn Monroe de hecho la anécdota de Marilyn Monroe es que ella pues no recuerdo si fue meses o años antes de fallecer un par de años empieza a salir con un mexicano no recuerdo el nombre de este chico vienen a México estuvieron en la casa del indio Fernández y anduvieron por muchos lados de hecho famosa la fotografía de Marilyn Monroe bajando del automóvil que bueno ahí se los dejo a su criterio y que la investiguen que voló el aire que voló así manejémoslo pero durante esa temporada que ella estuvo aquí en la Ciudad de México se la llevan de incógnito al patio ¿por qué? porque no querían llamar la atención de los medios porque era un lugar demasiado concurrido donde el de al lado era prensa el de al lado era artista y pues vamos se iba a hacer un caos ahí entonces se la llevan cubierta una gabardina y todo cuenta la anécdota que el único que la reconoce fue el capitán de meseros que la atendió y de ahí en fuera nadie más entonces ese tipo de anécdotas tan secretas y tan privadas pues bueno están plasmadas en el libro es un libro muy interesante lleno de fotografías que desafortunadamente no no sé si pudiéramos hacer close up no sé para poder ver algunas de estas imágenes que que por ejemplo este capítulo se llama el gran elefante blanco el libro consta perdón que te interrumpa consta de 28 capítulos y cada capítulo tiene un título diferente pero vamos tuve como la imaginación y la dedicación de ponerle un nombre que representara algo pues para mí para mi familia y pues para principalmente la ciudad de México la vida nocturna por ejemplo ahorita el ejemplo que comentas del gran elefante blanco así le llamaba el tío al patio ¿por qué? porque era su mina de oro entonces él en algún momento de 1940 se entiende normalmente el elefante blanco como algo soñador sí claro pero este elefante blanco era de verdad era de verdad era tangible de hecho era vaca lechera casi y de oro la gallina de los huevos de oro básicamente entonces en algún momento pues se separa de la tía porque ella le decía oye prefieres tu lugar que estar aquí en casa y todo aunque ella también se dedicaba al patio ella estaba encargada de la caja de cocina y de la administración entonces él dice bueno pues ni siquiera vamos a discutir qué fue lo que hizo instala su propio departamento adentro del patio en una parte aledaña que después se vendió que ya no existe pero él vivía prácticamente ahí él dormía comía y cenaba los artistas llegaban a visitarlo hasta su hasta su habitación porque tenía este una sala de espera estaba la recepcionista entonces tenía un departamento instalado con todos con todas las cosas que él necesitara ¿era caro? para la época era bastante caro eh vemos los precios ahí en el menú y dice eh doce bueno creo que el lugar anterior costaba doce pesos el cover por así decirlo ya después ciento veinte pesos de esa época de mil novecientos cuarenta mil novecientos cincuenta eran demasiado altos los precios cuando por ejemplo haciendo el contraste un taxi te cobraba veinte centavos cuarenta centavos entonces decir pagar una comida de ciento veinte estamos aquí disfrutando de una fotografía que nos gustaría mucho que ustedes vieran es eh Enrique Álvarez Félix María Félix Diego Rivera y Frida Calvo eh cenando en una mesa ajá es una una foto maravillosa es un registro histórico sensacional que todos desearíamos habernos como se diría como en una película de de ciencia ficción entrar a ese lugar en ese momento y pedir el autógrafo de todos claro y además eh algo que cabe recalcar eran los usos y costumbres que tenían en esa época que actualmente ya están en desuso a ver a ver por ejemplo en ese momento era rigurosa la etiqueta se reservaba el derecho de admisión y si no ibas mínimo de corbata no se te permitía el acceso algo que actualmente pues también ya no sería incluso está bien visto y en esa fotografía podemos ver al mismo Diego Rivera de smoking con moño porque de otra forma no hubiera podido entrar ah caray el izquierdista terrible totalmente en el lugar más capitalista de la ciudad las noches que llegaron para quedarse a ver cuéntanos bueno sobre ese sobre ese capítulo me parece que ya se desarrolla en el 46 hablo de por ejemplo un caso Libertad de la Marque que tiene esta situación con Eva Perón en Argentina y tiene prácticamente que irse corriendo de ahí entonces Pedro Vargas que era íntimo amigo de la familia conoce a Libertad de la Marque en una gira en Argentina y como era íntimo amigo de Vicente Miranda le dice oye sabes qué mira tengo esta esta chica argentina que tiene un problema pues un poco de vida a muerte ¿no? la podemos contratar aquí en el patio ¿qué podemos hacer para ayudarla? y Vicente Miranda dice sí tráela a la ciudad de México le damos un hospedaje en Polanco y va a tener un contrato en el patio entonces pues a raíz de eso ella comienza también en el cine bueno ya estaba en cine de hecho cuenta la leyenda que uno de sus principales problemas fue con Eva Perón por una actuación pero llega a México y se hace el boom en ese momento muy bien los otros capítulos se llaman de cero a líder la vida se hace de noche el hombre espectáculo ¿quién es? el hombre espectáculo pues bueno es una metáfora hablo ahí principalmente de mi tío el fundador el que tenía esa visión de traer los espectáculos en una nota de periódico de 1942 dicen donde sus piernas no lo pueden llevar para eso tiene a su asistente entonces él lo mandaba al Tropicana de La Habana al Sahara de Las Vegas y pues él tenía la responsabilidad de que el mejor espectáculo lo tenía que traer al patio entonces se encargaba de los contratos se encargaba de todo pero sin que él tuviera que ir te estoy muy agradecido por tu presencia por favor Enrique no al contrario Benjamín muchísimas gracias ahora dinos cómo adquirir el libro pues bueno el libro lo pueden adquirir desde Mercado Libre y lo pueden encontrar hasta en el sitio oficial de Sandborns Gandhi y el sótano con entrega a domicilio sin costo alguno entonces adelante opciones hay muy bien ahora despedirnos vamos a despedirnos de ti con la escena las escenas del cierre de de mentiras el día que fui así que nos vemos aquí el próximo el próximo viernes precisamente a las dos de la tarde y los dejamos con estas escenas de la obra mentiras hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Guau! ¡Guau!